Desde la Diputación Provincial de Jaén estamos muy satisfechos porque no es una presentación corriente o al uso, sino que este año coincide la presentación de la cita con la música folk con la celebración de su 40 aniversario. Yo creo que es una fecha muy importante y que es fruto no de la casualidad el que ya durante 40 años esta cita se mantenga viva y con vigencia y desde luego con muchísimo futuro por delante, sino que es fruto del trabajo de esta asociación, de la Asociación Cultural Andaraje, por su gran dedicación a la recuperación, a la conservación y sobre todo también a la divulgación del cancionero tradicional. Ellos han pretendido dar valor a esta cultura popular, extrayendo lo más profundo de la cultura oral. La Diputación Provincial de Jaén no es el primer año que está apoyando a la cita con la música folk, sino que son ya muchas ediciones que cuentan con el apoyo y con el respaldo de la Diputación Provincial de Jaén. Lo venimos haciendo en concreto desde el año 2010 y es porque tenemos muy claro que tenemos que invertir, que tenemos que apostar por la diversificación de la cultura en nuestra provincia, por aumentar las cotas de calidad y por acercar a los ciudadanos eventos culturales de interés y de importancia. Y por eso tenemos una mirada siempre especial, una mirada siempre más específica a través de los convenios específicos culturales, a estas actividades que elevan el listón de la programación cultural provincial. Porque durante este mes de agosto, durante la celebración de este importante evento en Józar y en nuestra provincia, nos convertimos en un referente del panorama nacional en la música folk y nos hacemos visibles en el mundo. Y esta cita con la música folk es un punto de encuentro de todos los amantes de este tipo de música en nuestro país. Este año se ha tirado la casa por la ventana, ¿no? Pues sí, efectivamente. Y hemos tirado la casa por la ventana y esa es la tercera razón de la pervivencia, porque siempre hemos contado y siempre hemos jugado con la complicidad de los grupos. Yo no estoy autorizado, vamos, Andaraje no está autorizado a hablar de hasta qué punto la complicidad de los grupos ha jugado un papel fundamental, pues por razones de marketing, por razones de management de los grupos, ¿no? Pero lo cierto es que sin esa complicidad decidida, tanto de Urbalia Rurana como de la romántica del Saladar, como de Luarna Lubre, pues no hubiera sido posible, aún con el esfuerzo de diputación y el esfuerzo del ayuntamiento, no hubiera sido posible tenerlo en Józar. Pero esa complicidad que se traduce en euro, al fin y al cabo, podemos contar con ello. Y la última y fundamental razón de la pervivencia, de la persistencia de la cita con la música FOL, ha sido convicciones, ideas, fuerza, ha sido el decidido apoyo del ayuntamiento de diputación provincial, complicidad de grupos y, sobre todo, el apoyo incondicional del pueblo de Józar. En los próximos días y en este marco del 40 aniversario se van a dar lugar diferentes eventos, como es un mercado andalusí, cuentacuentos también por los rincones históricos de nuestra localidad, pasacalles de manos del grupo El Paso del Agua, que tendrá lugar la mañana del día 25 de agosto y, finalmente, en la noche del día 25, conciertos de manos de los grupos Luarna-Lubre y Urbalia-Rurana, con entrada libre, con entrada gratuita. Que esto sea una realidad, después de 40 años, debemos agradecérselo a nuestros amigos y amigas de Andaraje, a estos jaldurienses que pasean con orgullo el nombre de su pueblo. Y que este 40 aniversario podamos celebrarlo por todo lo alto, podamos celebrarlo con el esplendor que se merece, debemos agradecérselo a la Diputación Provincial de Jaén, tanto a su área de turismo y desarrollo como al área de cultura y deporte, los cuales, hay que decirlo, han colaborado de forma importantísima. Sin esa importante ayuda económica, no hubiera sido posible mantener o llegar a este nivel.